Pregúntale, pregúntale, yo quiero irte a hablar con Alexa, habla Mira a ver, ¿cómo hace? ¿cómo lo andas eso? Alexa Ajá, háblale, háblale, pregúntale Dile Alexa, quiero que me pongas dura Dile Yo no sé, no, no, no Hola Alexa, ¿cómo hace para hablar? Alexa Hola, yo quiero que me pongas la canción dura Esa es mi canción Domi nota de esa canción Bueno mi amor, por lo que tú quieres Alexa We love you Alexa, I love you That's nice of you to say Dile que te pongas la canción Échame la culpa a mí Sí Bueno dile, dile, dile Alexa Alexa Dile 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 Alexa Alexa, quiero que me ponga la canción Échame la culpa a mí A los ojos A la serie Pica los ojos Pica los ojos No, pero pígalo bien Está picando los ojos Primero uno y después los ojos Pica los ojos Uno y dos Uno y dos Uno y dos Ahí está el bello, mi amor